Accidentes pasan, algunas veces pasan, por eso es bueno decir Perdona, niño mío No se preocupe, marineros Perdona otra vez Y perdóname, es muy fácil de hacer si tuviste un error Perdona, niño mío Tú está bien, marineros Perdona otra vez Hay algo más Hay algo más Que debemos decir Que debemos decir Si algo se cae Si algo se cae O existe algún error Di perdón y siempre es bueno admitir Pero nada lo tratar sin temor Perdona, niño mío No se preocupe, marineros Perdona otra vez O vídenlo Juju Hay algo más Hay algo más Que debemos decir Que debemos decir Si algo se cae Si algo se cae O existe algún error Di perdón Siempre es bueno admitir Pero no lo tratar Sin temor Perdón, amigo mío No, no se preocupen, marineros Perdón otra vez Está bien Perdón, amigo mío Como te dije, está bien Perdón otra vez Está bien Perdón, amigo mío Perdón otra vez Es una palabra muy hermosa